Que el Perú durante la última década prestó mayor atención al crecimiento económico que a la distribución del dinero, es uno de los puntos más importantes del diagnóstico conjunto elaborado por el área de gobernabilidad democrática y descentralización del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado en el foro sobre avances y desafíos de la descentralización en el Perú. El tema de la descentralización fue una lucha, ha sido una lucha política en el país, una lucha política que se dio en el Parlamento, que se dio a la hora de redactar la Constitución, tanto del año 79 que por primera vez habló clarísimamente de descentralización en favor de los gobiernos locales y en favor de los gobiernos regionales, y que después se modificó un poco en la Constitución del año 2003. La asistencia técnica del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú tiene dos referentes. El marco de asistencia del Sistema de Naciones Unidas en el Perú 2012-2016, para desarrollar las capacidades del Estado y de la sociedad civil, y otro eje de trabajo es el Plan de Acción del Programa del País 2012-2016, para fortalecer la descentralización. Y el Estado ha dado funciones, pero el Estado no ha dado los suficientes recursos para legitimizar a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Se ha avanzado enormemente, se ha avanzado.